Gracias por recibirme a esta hora, pero era un asunto que teníamos que hablar de forma personal. No se preocupe, pero por favor, sea breve. Su cara me es familiar, nos hemos visto en alguna parte... ¿Le gusta leer por casualidad? ¿Hacer reseñas de libros? Creo que me confunde con otra persona, la verdad es que no. Seguramente, no había parecido. Dígame, por favor, ¿de qué se trata? Mire, señora Ben, creo que no soy el más indicado para darle esta terrible noticia. Pero su primo Sam ha muerto y me ha dejado una misión importante. Como su abogado, me ha encargado de darle unos papeles o cosas. Prefiero que usted lima lo vea por su propia. Al parecer, era algo muy importante para él. Y... ¿Ya? ¿Pero solo esto? No sé, ¿no hay dinero? ¿Algún cheque? ¿Propiedades? ¿Algo más? No, la verdad es que nosotros su primo le ha heredado eso y nada más. Creo que era lo único que le coleccionaba y que le interesaba. ¿Y esto tiene algún valor? Debe tener algún valor, pero más allá de eso no lo sé. Como siempre. Miserable hasta el final. Y pensar que por esto me estoy perdiendo mi telenovela. En fin. Bueno. Gracias por su visita. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Inversionista de Historias. Como dice el título aquí abajo, vamos a hablar del libro El Círculo Mágico de Katherine Nege. Pero antes quiero agradecer a la editorial Penguin Random House por saber facilitarme algunos libros de sus novedades de este mes de enero. Así que comencemos. El primer libro que me facilitaron se llama El Gremio de los Magos y es de Trudy Carvatanavan. Carvatan. Y es una novela de suspenso. El siguiente libro que me dieron se llama No Confías en Peter Pan del autor John Verdon. Que seguramente lo debes conocer. Aunque yo nunca he leído nada de él, pero esperemos que sea interesante como dice en la contraportada. Y el último libro que me dieron se llama El Juego de Ripper y es de Israel Allende. Es su primera novela de suspenso y policiaca. De alguna forma así. Ahora vamos a hablar del libro El Círculo Mágico. Que me imagino que es la razón por la que hiciste este click para ver el video. Primero te voy a dar los datos básicos. Este libro tiene 400... Bah, mentira. 542 páginas. Viene de la mano de la editorial Ediciones B. Pero está escrito por Katherine Nege. La misma autora del libro El Ocho. Del cual no he leído nada. ¿De qué trata? Este libro trata de contar muchas historias a la vez. Desde... No sé. Jesucristo. Roma. Hitler. La actualidad. Inglaterra. O sea... Este libro nos cuenta muchas situaciones que van ocurriendo en distintas épocas. Pero todas basadas en el mismo concepto. Que es unos pergaminos importantes. Pero el núcleo de la historia del cual obviamente tiene su hilo conductor es lo que le sucede a Ariel. Ven. Una chica. Una mujer que... De un día para otro recibe la... Unos... Papelos. Los pergaminos de... Su... De su primo Sam. Que lamentablemente ha fallecido. Entonces ella tiene que ahora custodiarlos. Porque estos papeles... De alguna forma son importantes. No se sabe hasta que grado. Pero son importantes. Tan importantes que... Sam ha muerto. Así que algo nos dice con eso. El punto... Es que ella tiene mucho... Primero... Es un personaje que... Tiene mucho conocimiento sobre la... Energía nuclear. Y se en base a eso que... Se va enfrentando a distintas problemáticas. Con respecto a... La búsqueda... De... Qué significan estos pergaminos y que... Qué lugar exacto... Es algo que leía. La verdad... Es que... Es un libro bastante... Denso. Quiero decirlo con mucho respeto. Es un libro denso. Cuesta mucho... A mí me costó mucho entenderlo. Incluso... Debo confesarles que... Tuve que leer... Unas cuantas... Páginas... Nuevamente. Porque... La verdad es que... Es extraño este libro. Es muy extraño. Y... Como les dije... Esta tiene muchos... Muchas épocas. Muchos momentos. Y uno está en la actualidad. Y de repente aparece... Pilatos. Y uno dice... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó en este capítulo? Y... El problema. Y uno queda como... Y no entiende. Entonces... Es un libro que... En base a eso. En general... La problemática común. Que es... Esta chica tiene un pregaminos. Un elemento importante. Que es matarla. Tiene... Muchos conocimientos. Y... Algo oculta en estos pregaminos. Es tan importante lo que oculta... Lo que se guarda. Los secretos que hay. Que... Como dicen... Contiene mucho poder. Y es por eso que es tan importante lo que le sucede a Ariel. Y porque ella tiene estos... Estos papeles. La verdad es que el libro me gustó bastante. Pero... Quiero que de estos libros que solo leo una vez. Porque es muy denso. La verdad es que... Mi consejo... Es que... No lo lean nunca en la noche. Nunca. Porque da sueño. Da mucho sueño. O sea... Yo leía por capítulo. Yo simplemente trato de leer así como ya. Cinco capítulos. Que como ya. Seis, cinco, cuatro capítulos. Pero aquí yo leía un capítulo. Y me he quedado mío. Creo que es uno de los libros que más... Me ha costado terminar. Porque es muy lento. Y es muy denso. Uno tiene que... Tener mucha claridad con respecto a lo que se está leyendo. Porque... Hay personajes. Hay la tía. El primo. Los mismos personajes bíblicos. Que se enfrentan. Que nos cuentan situaciones. Que también. Incluso. Como que no tienen nada que ver. Y sumando que al final. Tienen que hacer las conjunturas correspondientes. Para entender. Ah. Ah. Por eso lo dijo. Ah. Por eso lo dijo. Pero. No sé. Creo que. Si te gusta la historia. Si le dan un amante de la historia. Deberías leer este libro. Porque. Contiene muchos elementos. Que se ven. Entrelazando. Y que tienen lógica. Entonces. Es importante eso. Tú vas a pasar por distintas épocas. Y cada época. Te va a dejar. La pequeña pieza. Correspondiente. Para entender después. Ah. Por eso. Es que eran tan importantes. Los pegamentos. Y eso. En general. Lean este libro. De día. De noche. De sueño. Si tienen insomnio. Lo lees. Si te quedas dormido. Porque hay que tener mucha concentración. Si uno no llega a tenerla. Se va. Y te vas. Que ando dormido. Y es el punto. Eh. Pero quiero ser sincero con ustedes. Porque. Quiero que crean. Que. Los libros que les diseño. Buenos o malos. En esta oportunidad. Si ustedes me hacen. La pregunta general. Te gustó. No te gustó. Este libro. Yo diría que me gustó. Me gustó. Pero. No al nivel de entretenerme. Sino que al nivel de enseñarme. Pero eso. No es un libro. En el cual uno se va a entretener. Así como ya. Ahí está de sus problemas. Sino que más que nada. Es como para reflexionar. Acerca de que. Que tiene tanto la historia. Que. A veces seduce a los hombres. Así que. Espero que les haya gustado. Este video. No olviden comentar. Darle like a este video. Suscribirse. No olviden que el día 25 de enero. Por los actuales. Chilenos. Angie. Ignacio. Jonathan. Y yo. Espero que no me falte ninguno. Déjenme contarlos. Angie. Estefan. Jonathan. Ignacio. Y yo. Ahí estaban los cinco. Vamos a ir. A la. Feria. Del libro. Viña del mar. Y esperamos que por favor. Nos acompañen. Para que hablemos. De distintos vídeos. Y más que nada. Disfrutemos. Del fomento. De la lectura. De las redes sociales. Así que como siempre. Muchas gracias. Por ver este video. Y no olviden suscribirse. Y muchos saludos. Por su casa. Chao. Que estén bien. Todos. Por su casa. A la luz. De la luz. A la luz. Y no olviden. De la luz. 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 y en su interior podemos encontrar el libro que tiene la misma edición que la caja así que no hay gran sorpresa viene con una tapa dura con sobrecubierta se le desprende y uno puede encontrar aquí este libro en tapa negra todo lobo negro y con las letras aquí en dorado muchas gracias por ir hasta acá la verdad es que para mí es importante que vean este video y nos vemos en la próxima reseña que estén muy muy bien ¡Chao!